El día de hoy nuestro equipo de ingenieros se ha dirigido a la provincia de Chincha. Tienen por finalidad realizar la medición de radiaciones no ionizantes emitidas por las antenas de telecomunicaciones. Han llegado hasta los distritos de Chincha Baja, Tambo de Mora, Sunampe y Grocio Prado. Ellos, haciendo el uso del equipo NARDA 3006, pueden recepcionar las señales emitidas por estas antenas de telecomunicaciones, las cuales imiten señales de telefonía móvil, radio y televisión. Ellos van a verificar que estas señales no sobrepasen el límite máximo permisible, las cuales no dañan a la salud de la población. Renovamos el compromiso para poder realizar esta toma de medidas a toda la región de ICA. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de ICA seguirá velando por la salud de la población iqueña.